Bueno, este es un desafío de Batman Arkham Knight, que es un juego de Play 4 y en este desafío los enemigos son infinitos, o sea, no paran de aparecer hasta que te mueras y cuando llegas a cierta cantidad de puntos, que es 1.200.000, aparece el Killer Croc y tenemos que guiar contra él, y nada, quiero ver si puedo llegar ahí y subirlo a Youtube, nada más Es fácil, o sea, suena fácil pero no lo hace, xd Vamos a ver cómo me da Igual es un juego que, nada, se necesita mucha concentración porque son unos pelotudos estos tipos y capaz hay momentos que me quedo callado porque necesito concentrarme como digo estos tipos que tienen la verga esta, electricidad, y a estos también, a los de escudo y a todos, arre Sí, porque son remolestos Por eso yo, se los rompo Es lo más recomendable para hacer esta misión, digo, este desafío porque si no te molestan y se te acumulan las cosas, entonces las rompes, listo Alonso Alonso frente Bueno, creo que voy bien Pero no me voy a ilusionar Nunca se ilusionen con nada XD XD Tengo miedo Siento que le voy a caer En cualquier momento ¡No! 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 Deja que recargue Voy a arrancar de la masa Dejen de curar gente a usted, boludo de harto Dejen de curar gente a usted Tengo miedo No puedo estar, estoy recaado, boludo Siento que le voy a cagar Concha de su madre No, la concha de tu madre, boludo Ah, sos una verga, boludo, sos una verga ¿Dónde está? Voy a romper, uh, ya la recagué, boludo Son una verga todos Los odio, boludo Los odio Al pedo seguir Ya partí el combo Igual sigo Ah, ya está Estoy jugando mal ahora Es que estos ninjas de mierda Son recargosos, locos Si no estás en el amague que te pegan, no te pegan una mierda, harto Es una verga Igual no voy a llegar Pero, vamos a ver que pasa Ya está complicado igual Porque perdí el combo Así que Este es el escudo en el orto Voy a cortarte esas orejas No terminaste Oh Oh No No ¡Suscríbete! 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 ¡Vamonos! ¡Armando! ¡Armando a ponte de miel! ¡No c'era ni un pedale! ¡Ya! ¡Se queda un aire acropechado! ¡Vamos! ¡Acaído! ¡No eres el único con otra que detecta un bloqueo! ¡Necesitamos los muertos! ¡AY! ¡No hay cadencia ¡Oh! ¡No, monstruoso! ¡ VAka! ¡Oh! No Uh, son repetidos estos, boludo La concha de tu madre, ya no llevo ni pedido Voy a ver qué hago, pero no creo Mucha de tu madre, boludo, gigante choto ¿Qué voy a hacer, papilla? ¡Cuidado! 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 ¡Sale de acá! ¡Estoy cansado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Campiato! ¡Oh! ¡Mire! ¡Quién volvió! ¡Uah! ¡Ah! ¡Colví mi! ¡Vamos a poner! ¡Qué padre! ¡Dada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡La puta madre! ¡Qué tipo de mierda boludo! Que verga de visiones Bueno, estuve cerca No sé si subo esto a Youtube Pero puede que sí Y puede que no, no tengo idea Y bueno Así es la vida, a ver si se falla Aquí es de